La gijonesa Carol Medina estudió Historia del Arte y es profesora de cómic. Debuta en la novela gráfica por todo lo alto con El lejano País de los estanques, la adaptación de la obra con la que Lorenzo Silva comenzó la saga de los agentes Bevilacqua y Chamorro. La primera dificultad que yo encontré es el hecho de que es una novela negra, pero está ambientada en Mallorca y mayor parte del tiempo de día. Estamos acostumbrados a ver más el estilo noir en negros, noches oscuras, niebla, y yo tenía sol, playas nudistas, discotecas. Entonces lo que tuve que intentar hacer fue conseguir esa atmósfera noir, pero con color. El germen de esta novela se inició en el Celsius de Avilés el año pasado. Allí conoció al guionista Rodolfo Santullo, quien ya había adaptado otros clásicos al cómic. Me comentó que tenía este proyecto él así como con ilusión, que tenía ganas de sacarlo adelante, que si a mí me interesaba, y yo le dije que sí, que yo quería dibujar lo que fuera. Hicimos unas páginas de muestra, se las enviamos a Lorenzo Silva, parece que le encantó. Se las envió a su editora, que ella fue la que se puso en contacto con Planeta, y bueno, a partir de ahí ya empezó a rodar. Y fue contrarreloj. El objetivo era publicar coincidiendo con el 25 aniversario de la novela, así que entre mayo y agosto hizo 30 páginas al mes, y a finales de noviembre llegó a librerías. Más allá de la gran responsabilidad, que para mí también es el bueno, coger un producto que tanta gente conoce, que tiene tantísimos fans, y convertirlo en novela gráfica, pues es un gran placer. O sea, y una suerte que todavía no me creo. Tras la presentación de Gijón, tiene otra cita en Pamplona Negra, y la ilusión de continuar adaptando al cómic esta saga que vaya por los 11 títulos. ¿Vale?